Esoterismo Ayuda Espiritual Aprovecho este medio para invitarlos a que se suscriban a mi canal secundario El cual se llama Oración Espiritual Ahí podrán encontrar toda clase de oraciones poderosas Para la prosperidad, para alejar personas, para el dinero, para la salud, etc Dejo un enlace en la descripción de este video y al final de esta plantilla Apóyenme en este sentido Para que yo pueda seguir continuando haciendo este tipo de material audiovisual Y compartirlo con ustedes Gracias por su apoyo ¿Qué es una bruja o brujo? Es una persona que realiza actos de magia o hechicería Hace predicciones Invoca a los espíritus Y ejerce prácticas curativas Utilizando poderes ocultos y productos naturales Como bien lo dije en un principio Frecuentemente Para dominar la voluntad de las personas O modificar los acontecimientos Ya que en la antigüedad Se dedicaban especialmente a provocar daño Y lanzar maleficios sobre las personas en el momento O sobre su destino Realizando alianzas o pactos con el maligno Bien En la actualidad hay brujas malignas y benignas Por lo que algunas de ellas también suelen aconsejar Curar, ayudar Y orientar a las personas que acuden a ellas o a ellos ¿Cómo son las brujas o brujos? Ya lo he repetido en varias ocasiones Estamos acostumbrados Que al escuchar la palabra bruja Nos viene inmediatamente a la mente Una mujer vieja Mala Con nariz larga Y encorvada Con una verruga en la punta De la nariz Que practica hechizos Viste de negro Lleva un sombrero alto acabado en punta Y viaja en una escoba Como las ilustradas en los cuentos Pero esto está muy lejos De la realidad Ya que son hombres o mujeres normales Que de no externar Que se dedican a ello No nos daríamos cuenta Bien Si vamos en el transporte público Hay personas Bueno Me voy a hacer un paréntesis aquí Hay personas que si de plano se visten De una forma muy estrafalaria Pero la mayoría no Aquí la intención De la mayoría de las brujas Sean benignas O malignas Es no dar A notar Que se dedican a esto Son reservadas Porque de lo contrario Sabemos que vivimos en un mundo Muy prejuicioso E inmediatamente Te empiezan a señalar Seas maligno o benigno Te empiezan a señalar Por no tener conocimiento Y te tachan De malo O de bueno O que seas embrujado Y no te debes de acercar Etcétera Entonces Entre más reservados sean Que mejor Ok ¿Cuántos tipos de brujas Hay? O de brujos En la actualidad No podemos hablar De un número exacto Ya que se han creado Diversos grupos Como las brujas blancas Las brujas oscuras Las huicas Chamanes Brujas del pantano Del desierto Del bosque De los elementos De los cristales Las flores Entre muchas otras Más ¿En qué se puede convertir Una bruja O brujo? Dependiendo del poder De cada una Además de los elementos Y deidades En los que se apoye Pueden convertirse En prácticamente Cualquier cosa Las más frecuentes Son las siguientes Otra persona O sea Se pueden convertir En otra persona Sin importar Si es hombre Mujer O niño Animales Como murciélagos Sapos Cuervos Lobos Perros Osos Lechuzas Etcétera De igual forma Árboles Rocas grandes Bolas de fuego Entre muchas Otras más En el caso De las brujas O brujos Que se transforman En bolas de fuego Frecuentemente Son malignas Y tienen pacto Con el maligno Por ello Usan el elemento Preferido De él Y no debemos Confundirlas Con las orbes Ya en un video Top 10 Hablé sobre las orbes Hay orbes De diferentes colores Que son bolas De luz De distintos colores Como decía Blancas Negras Rojas Amarillas Azules En fin Y cada color Tiene su significado Obviamente Cuando uno ve Una orbe Blanca Me indica Que anda Un espíritu Benigno Que quiere Ayudarnos A apoyarnos Las bolas De fuego Son muy comunes Y más Empoblados Porque aquí Viene la pregunta ¿No? ¿Por qué Se da más Por así decirlo Entre comillas Ese tipo De personajes O de personas En pueblos Muy aislados Muy marginados Y rara vez Se ve en zonas Conurbadas Lo que sucede Es que precisamente En esos lugares Donde hay mucho bosque Mucha vegetación Pues de ahí Es donde provienen Todos estos elementos Que utilizan Para realizar Sus rituales Sus mezclas Sus pociones Etcétera Nos tienen prestos A la mano Y como tienen Gran conocimiento Detectan inmediatamente Qué tipo de plantas Flores Ok Cortezas Etcétera Van a utilizar Para Determinado Trabajo Ok Si se transforman Inclusive A mis manos Han llegado Muchas historias Reales Es decir No son Cuentos De varias personas Que me han hecho El favor De regalármelas En donde Se transforman Con patas Igual Igual De cabra De gallo Y Toman una apariencia Muy Agresiva Nada agradable Para la vista Humana Entonces Por lo tanto Uno Lógicamente Al ver esto Pues produce un miedo Hay varios mitos Hay varios mitos No sé si también Igual sean realidades Yo lo personal No he visto Algo así Directamente Si he llegado A toparme Con entidades Pues No gratas Pero que tuvieron Una forma así Maléfica O inclusive Dicen que se llegan A comer A los niños Entonces Yo no lo he visto Y no me cierro Puede llegar a ser Les digo eso Por las anécdotas Que me han regalado Muchas personas Bien Habiendo Dado esta Pequeña reseña De lo que son Las brujas Y las brujas Y que sabemos Que hay personas Que se dedican A hacer el bien Con esos conocimientos Pero también Hay gente Que se dedica A dañar Eso es indudable Si existe la oscuridad Existe el día Si existe el mal Existe el bien Eso sin dudarlo Lo sé Y me consta Eso sí se los puedo Asegurar Por mi experiencia Y por todas las experiencias Que me ha regalado La gente Por lo que he visto Ok Ya les he regalado Varias de mis experiencias Y me he quedado Atónito Atónito Por ver Ese tipo de espectros De entidades Tanto benignas Como malignas Y es impresionante No sabemos Cómo vamos A reaccionar Ante Estas apariciones Honestamente Yo ya lo viví Y sientes un escalofrío Totalmente en el cuerpo Gracias a Dios Logro manejar Ese sentimiento O emoción Me controlo Hay personas Que se echan a correr Hay personas Que se quedan paralizadas Hay personas Que llegan a dar infartos Yo conozco Por eso les digo Bien amigos Entonces procedo A leer sus comentarios Y a sus preguntas Igual dales respuesta Hey No olvides suscribirte Y darle me gusta Otros videos Que te pueden interesar Suscríbete Y sígueme en mis redes Y sígueme en mis redes